Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Soy Jan, bienvenidos aquí a La Mansión Lúdica. Hoy voy a hablar de un juego que he tenido, pero que no tengo, y que si no lo tengo es por algo, así que vamos a reseñar este juego, que es el Bank La Bala. Te lo enseñaría en físico, pero si es que no lo tengo. No lo tengo y no se lo voy a pedir a nadie, un juego que no me gusta. ¿Para qué? En este caso, ya sabes que he reseñado algunos juegos que no tengo y que no están en la ludoteca por algún motivo. Este juego es que no está y es que no estaría en la vida. O sea, de hecho, en mi ludoteca ya este juego no entró, sino que, o sea, entró porque tuve una pareja que lo tenía, pero es que es un juego que, de verdad, a mí no me gusta nada. Es un juego de errores ocultos, no son de mis favoritos, pero es que es un juego donde hay eliminación de jugadores y puede haber una eliminación muy temprana. Y yo no sé qué pasa, que tengo este... A ver, es normal, ¿no? La gente me conoce, sabe que tengo 800 juegos, entonces, claro, lo primero que hacen es ir a por mí. Es normal, no sé, seguro que te ha pasado muchas veces, ¿no? Si tú eres el que más controla de juegos de mesa, y supongo que si estás viendo este canal es porque controla el de juegos de mesa, pues probablemente cuando juegas a un juego de este tipo, donde puedes eliminar a otro jugador o donde puedes atacar directamente, pues probablemente serás como yo, habrás sufrido ataques de los demás. Entonces, es aburridísimo, sinceramente. Es, no sé, la última partida que jugué fui el primero en ser eliminado. Y, pues, ¿qué quieres que te diga? No me gusta. No me gusta porque es eso, te pueden eliminar a los 5 minutos de partida y la partida se puede extender muchísimo. Y además es que ya estás eliminado y no haces nada. No sé, es un juego que en su día podía ser divertido, podía estar bien, porque no había alternativas, básicamente, pero hoy en día existen 50.000 alternativas muchísimo mejores, ¿vale? Se me ha ido. Había uno que se llamaba, no sé qué, de Samuráis. Bueno, seguro que alguien lo dice en los comentarios, que era bastante mejor. Y sobre todo el problema que tiene es eso, es la eliminación de jugadores. Y luego, aparte de las cartas, es que tampoco te ofrecen nada estratégico. Es un juego muy tonto para ir haciendo esto y hacer tus cablas y tal. Creo que hay, ya no solamente este estilo, sino el estilo más en general de roles ocultos. Creo que hay juegos que funcionan mucho mejor. La Resistencia, que es un juego mucho más, no sé cómo decirlo, más sencillo, porque al final tampoco tiene mucha historia. Es que son cuatro cartas, realmente funciona mucho mejor. Y si quieres un juego bueno de verdad, tienes el Secret Hitler. Y si tienes la versión en Freaky, que es el Secret Voldemort, ambientado en Harry Potter, pues mucho mejor. O sea, como juego de roles ocultos, están a años luz del Bank. El Bank me parece ultra, ultra sencillo. Esta edición de la bala me parece que añade expansiones, pero es que las expansiones al final tampoco te aportan nada. En fin. No he explicado nada del juego. Creo que es infinitamente conocido este juego. Creo que no hace falta. Pero bueno, básicamente hay como, no es que tengas un rol concreto tú, sino que formas parte, o sea, sí que lo tienes, ¿no? Pero formas parte de los bandidos y el sheriff y sus secuaces. Y luego me parece que en la expansión añadía el renegado o no sé qué más. Bueno, viene a ser lo mismo. O sea, es que al final, en fin, no sé. No tiene mucho recorrido el juego, ¿vale? Porque eso de eliminar jugadores no me gusta. No me gusta ni que me eliminen a mí al principio, ni me gusta eliminar a alguien. Porque entonces es como, vale, ¿y qué haces? No sé. De hecho, incluso recuerdo, hace muchos años, bueno, quizás tampoco tantos, bueno, unos cuantos años, quizás seis años, vamos a poner, por ejemplo, alrededor de eso, en una casa rural que hicimos, me llevé una versión, y de hecho me curré incluso una versión llamada Drunk, que era beber, ¿no? En lugar de Bank, Drunk. Hice las cartas, me curré esa versión. No sé por qué lo hice en ese momento, porque el juego ya de por sí no me ofrecía grandes garantías, pero no sé, creo que alguien dijo, hostia, sí, vamos a jugar al Bank. Y yo pensé, uf, qué tostón jugar al Bank. Y dije, bueno, mira, por lo menos voy a hacer una versión que sea el Drunk, y entonces, pues jugábamos con chupitos, que tenía mucho más gracia, realmente. Lo que pasa es que no sé dónde está esa versión. Bueno, es una de esas cosas que dice, y ya está, no tenía mucho misterio. Era copiar todas las cartas, básicamente, y en lugar de disparos eran chupitos. Entonces, cuando disparabas a alguien, el otro se bebía un chupito, ¿vale? El rollo es, ¿qué tienes? ¿Cuatro vidas? Pues cuatro chupitos. A medida que te hacen daño, pues te bebes un chupito. Y ya está, o sea, era la gracia. Creo que así mejora un poco más. Mira, nota reglas caseras de Jean y de la mansión lúdica. Estuvo bien. Bueno, no estuvo bien porque me mataron enseguida y ya está, y no, ni puta gracia. Pero bueno, es que es lo que tiene. Eliminación de jugadores es penoso. Tiene que haber alguna, seguro que hay alguna regla casera para reenganchar jugadores, pero es como, o sea, es que el juego tampoco da tanto, no me gusta tanto como para pensar reglas caseras más allá de sacar unos chupitos. Intentar que todo sea un poco más ameno. En fin, pues hasta aquí esta impro review de Bang, un juego que no recomiendo. O sea, es de esos juegos que ni aunque todo el mundo quiera jugar, yo a ese juego no voy a jugar. O sea, es así. Hay juegos que dices, no me gustan mucho, pero bueno, mira, si alguien me propone, si hay tres personas que quieren jugar al Catán, pues mira, igual, aunque yo nunca lo jugaría por mí mismo, pero dices, bueno, va, juego y venga, ya está. Pero es que a este ni siquiera sí, eh. Ni siquiera, aunque todo el mundo quiera jugar, plan, mira, yo paso, paso directamente. O sea, no sé. Aún sabiendo que me iban a eliminar a los cinco minutos. Nada, ni siquiera así jugaría este juego. Venga, que vaya muy bien. Si quieres dejarme alguna opinión de este juego, pues ya sabes, tiene en los comentarios. Drank. Drank no, Bang. Bueno, y el Drank. El Drank, oye, esa idea puede funcionar. Uy, que se me cae el mío. Venga, que vaya muy bien. Adiós, que disfrutes mucho. Hasta la vista. Hasta la vista.